Nos tomamos una selfie, tú y yo, aquí, los dos, sí. Ay, Gigi, tú la hermosa. Hola amigos, ¿cómo están? Y hoy me los traje a Bioparque Estrella, aquí en Monterrey. Ay, la verdad que tenía muchas ganas de venir y por fin llegamos. Así que vamos a ver qué es lo que vemos. Y allá está nuestra amiga. Esta es la que nos recibe al llegar. Así que vamos a entrar. Y ahora sí vamos a ir a hacer fila o lugar. Vamos a esperar a que salga el paseo de Serengeti Safari. Así que vamos. Aquí ya llegamos a la entrada, es como la estación, puedes como comprar refrescos, hay banquitas de madera para que aquí esperes para ir. Y sobre todo, pues ahí como es nice. Ahí para esperar en lo que sale el camión. Ya nos acomodamos en el camioncito y pues para el recorrido tenemos que comprar comida. Es opcional, si quieren comprar ustedes o no. Pero nosotros sí les queremos darle a comer a todos esos animalitos bellos que vamos a ver. Y te venden en la entrada, ahí es donde les enseñé el snack. Te venden estas cajitas de comida. Salen en $25, ¿no? En $25, así es que y pues traen algo, están llenitas, están súper bien. ¡Ah, ya empezó! Vamos a ver. Esa es la comida, parece comida de tortugas, pero ya están bien acostumbrados, ya nada más se abre la boca. ¿Sí vieron las cebras? A ver, déjame decirles, ustedes no tienen botella, agarran y empiecen a nadar así con la mano arriba. A ver, dice que... Vamos a ver, camellos. Aquí nos acabamos de encontrar con Bambi. 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 Estoy enamorada de las jirafas, son super lindas y tienen unas pestañas de que bárbaro, no ocupan pestañas de ellas, postizas como nosotras, las tienen hermosas, hasta los jirafos, señores jirafos, tienen unas pestañas super bonitas. Aquí hay una cajita al final para que si tu gustas apoyar para el alimento de los animales del safari lo puedes hacer, así que nosotros ya donamos. Y ahora si pues vamos a ver que más, que más vamos a hacer. Me interrumpes, ¿te crees muy importante? Pues no es por presumir, pero soy de un club muy exclusivo. De cual, estoy en la lista de especies en peligro de extinción y soy de los más importantes. ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Me da aquí! ¡Ay! ¡Te vas a caer! No veas, no veas, no veas ¡Para! ¡Para! ¡Azú mecha ya sin fiar! ¡Vuelve! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Haz con mis amigas las jirafas! Ay! ¡Miren qué hermosura! ¡Miren, miren! ¡Ay, qué vende una limpia! ¡Oh, no! ¡Qué lindas! ¡Hola! ¿Por dónde las amas? ¡Sí, qué hermosa! me quiero dar un beso ya no tengo amigas a mi me tocó con su lengua está bien grande se va mostrando ay está bien lo toma mira ay mire hola hola me voy a comer el dedo aquí está el teatro musiqui donde presentan aves tortugas y ese tipo queremos ir mejor a a tierra de dinosaurios y creo que vamos a Jurassic World ajá Jurassic World ya llegamos tierra de dinosaurios las manitas y las vi en la entrada ay Vanessa por dios no me asustes los fósiles ay todo esto wow wow ay no a mi me da terror esto les juro porque donde me salga una víbora me muero mire ajaj oh jajajaja jajaja wow wow ahora vamos a pasar por ese puente el mundo mire mis chicos extremos ya se pasaron wow jajaja wow 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 Ay, está bien padre, la verdad que sí vale la pena lo que pagas. Ay, está bien peligroso. Ay, está súper peligroso. ¿Me enseñales cómo está? Esperemos que no nos matemos, digamos. Mira con lo que nos encontramos. Ay, no te pagues, aquí sí está cañón. Mira, es que sí está mazapada. ¡Qué raro! Mira, mira. Hola señor, ¿por qué está tan enojado? Hola señor, ¿por qué está tan enojado? Mira, mira. 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 ¿Ves? Nada más les así les... Ven, ven, ven. Corre. Y eso. Más, más. Eso. No, no los amo. Me los quiero llevar. Sí, sí. Por ahí hay una cabrita que me encantó. Pero la muy traidora ya me dejó. Miren esa hermosura blanca. ¡Mira! Dale, dale, dale de comer, por favor. Mira. ¡Ah, le me está pidiendo! Ya se fue porque no le da. Parece un borreguito de nacimiento. ¡Mira, mira! ¡Mira, bájate! ¡Bájate! ¡Mira! Mira, mira. Esta fue la que me encantó. ¡Oh, la oficiosa! ¿Te doy? Aguas, me voy a morder. Perdón. Vean sus ojos. Está bien linda. Me la quiero llevar a mi casa. ¡Ah, mira, mira! ¡Ah! ¡Sus todo! Y bueno, amigos. Pues todo lo que empieza tiene que terminar. Y nosotros ya terminamos. Recorrimos más o menos como lo más... Este... Interesante. Las atracciones más principales. Y miren, ahí hay una alberca. Por si les da calor y luego se quieren venir a bañar. Pues ahí se meten al agüita. Nosotros ya estamos sentados aquí en unas... En unas palapitas. Ahí andan los niños jugando. Y pues ya. Ahorita ya nos vamos. Por ahí está la salida. Pues muchas gracias por haberme acompañado en este vlog. Me encanta tenerlas por aquí. Acuérdense de suscribirse. Y seguirme en mis redes sociales. Nos estamos viendo en el próximo video. Hasta pronto. Bye. Ya nos íbamos, pero... De repente iba por la tienda de los souvenirs. Y ustedes saben que a mí me encantaron las jirafas. Entonces no pude resistir. Y me traje unos recuerdos. Me traje este hermoso imán para el refri. Es una jirafita bella. Miren. Dejen se las enseño bien. Porque si no luego me regañan. Que porque no se las enseño bien. Ahí está. Y... Una playera. Miren. Esta es la playera. Color rosita. Está bien linda. Dice Bioparque. Las dos girafas. Ahora sí. Bye. 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 Bye.